El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesivas por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es proporcionada con respecto a la situación actual, es difícil de controlar y afecta la forma en la que te sientes físicamente. Cuando hablamos de la ansiedad o los trastornos de ansiedad, vamos a referirnos a crisis ansiosa específica. Por ejemplo, ¿cuáles son las sintomatologías que dan las crisis ansiosas? Número uno, sudoración en manos y pies. Las personas comienzan a sudorar bastante las manos, pies, cabezas. Hay una sensación en el estómago como de mariposas, como de vacíos, como de ganas de vomitar. Un dolor leve en espalda baja. Hay problemas cardíacos que sentimos que el corazón se acelera. Hiperventilación o problemas respiratorios que las personas no pueden respirar. Hay mucho ruido a nivel de pensamiento, muchas cosas que les están escuchando al mismo tiempo y como una angustia, un miedo como que algo va a suceder o como una sofocación. Este malestar va a ir gradual. Va a ir de pequeño a mucho. Y entre más alto, más fuerte es este malestar, las personas van a entrar en un nivel de sofocación con mucha irritación. Se maneja que es un trastorno de ansiedad cuando este problema transcurre o ocurre más bien muchas veces a la semana por periodos altos e intensos. ¿Qué se recomienda? Bueno, lo que se recomienda cuando es un trastorno de ansiedad bastante agudo o generalizado, hay que buscar la ayuda especializada para que se le dé la debida atención. Puede ser atención psiquiátrica para que se le dé el fármaco adecuado para reducir las crisis ansiosas o atención psicológica para que a través de psicoterapia se pueda apoyar en el acompañamiento. Cuando no es tan alto, cuando no es tan seguido ni tan elevado, entonces las personas pueden atender la ansiedad mediante el autocuido. ¿Qué tiene que ver con el autocuido? Buena alimentación, bastante consumo de agua, ejercicios que pueden ser preferibles ejercicios cardios o salir a caminar o natación. Es muy importante también el autocuido social, salir a pasear con los amigos, con la pareja, distraerse bastante, buscar reductores del estrés, porque muchas veces fíjate que lo que provoca la ansiedad es el estrés al que estamos sometidos. Y el estrés puede ser por aspectos laborales o por problemas personales, sociales o familiares. Entonces tratar de modificar los pensamientos que nos estresan también es muy oportuno y algo que funciona bastante para el manejo de la ansiedad es la espiritualidad. Mi conexión con mi fe, mi conexión con mi creencia me va a ayudar a mí a poder lidiar con los problemas actuales de la vida y reducir este problema ansioso que te comento. Esto es uno de los más actuales. A raíz de la pandemia a nivel mundial se han disparado las crisis ansiosas y los problemas contextuales también han llevado a que jóvenes y adultos tengan mucha ansiedad. Para Noticias 12, Nora González.